En México iniciamos también ya hace dos años con unas pruebas de liberaciones, pero para hacer esas liberaciones se tiene un antecedente muy grande donde se valoran diferentes zonas geográficas del país y se valoran los elementos de población, donde hay gente, los núcleos poblacionales, donde hay ganadería, donde hay especies presas, lo que comían originalmente los lobos, que haya suficientes para seguir manteniendo poblaciones en caso de que se retoñe. Pues obviamente sabemos todos que el lobo es un depredador y está en la parte más alta de la caja. Entonces se estudian todos esos elementos y se llegan a decidir cuáles son las áreas donde pueden tener un nuevo potencial para poder ser reintroducidos a los animales. Ahora, ¿por qué es importante tener lobos? ¿Cuál es la importancia de que hayan los lobos? Si habían y ya los quitamos y ahora los ganaderos están muy felices por su ganado, ¿por qué es importante tener lobos? Sin duda en las áreas ganaderas son áreas que ya están modificadas, que ya están modificadas, que ya están modificadas. Acá lo que pretendemos es que haya lobos en áreas donde históricamente hubo, pero que conceben todos esos atributos naturales, de donde hay venado, de donde hay apacolote, de donde hay especies que puedan consumir y que tampoco estén poniendo en riesgo lo que es el patrimonio de los ganaderos.